Música Yo tenía un burrito que llamaban el cucuyo Como era de ojo chico también era garañón Yo tenía un burrito que llamaban el cucuyo Como era de ojo chico también era garañón Yo lo encillaba, lo montaba con orgullo Para bechar el agua hasta llenar el tinajón Yo lo encillaba, lo montaba con orgullo Para bechar el agua hasta llenar el tinajón Mi burrito se me murió Mi tinaja se me rompió Mi burrito se me murió Mi tinaja se me rompió Cuando la burrita por aquel día se paseaba Triste rebuznaba porque lo tenía amarrado Cuando la burrita por aquel día se paseaba Triste rebuznaba porque lo tenía amarrado Paraba las orejas, lo miraba enamorado Y lo perseguía como perro envenenado Paraba las orejas, lo miraba enamorado Y lo perseguía como perro envenenado Mi burrito se me murió Mi tinaja se me rompió Mi burrito se me murió Mi tinaja se me rompió Y lo perseguía como perro envenenado Mi burrito se me murió Mi tinaja se me rompió Mi burrito se me murió Mi tinaja se me rompió ¡Suscríbete al canal!